En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, alabo tu santo nombre, porque restauras mi corazón muchas veces quebrantado por el dolor y la desilusión. Sana las heridas del pasado que no me permiten avanzar y derrama tu amor en mí, para que pueda enfrentar los retos de la vida con unidad, paciencia y fortaleza, dando ánimos y esperanzas a todos los que me rodean. Tú sabes que una mirada, un gesto o una palabra que otra persona haga o diga, me afecta si lo tomo a mal. Calma, Señor, mi corazón de todas mis inquietudes. Toma mi voluntad para iniciar un camino de perdón que me permita disfrutar la vida que me has regalado. Te pido que bendigas a los que me has dado, para que vivamos en unidad. Dejo a ti los momentos difíciles e inicio una nueva vida, impulsada por la misericordia y la salvación que nos has dado. Te entrego mi descanso. Ven, Señor, en esta noche, envía tu luz desde el cielo e ilumina mi corazón. Dios de mi corazón, gracias por permitirme vivir un día más lleno de tu gracia y amor. Gracias por estar siempre cerca de mí, cuidándome, defendiéndome contra aquellos que quieren dañar mi corazón. Pero tu defensa no es la violencia ni la maldad, sino el amor, y eso quiero aprender. Señor, dame la fuerza de tu amor para vivir con libertad de tus hijos, perdonando y azorcándome a los que me hieren, para darles de tu amor que pones en mi corazón. No soy perfecto. Señor, cometo muchos errores. Muchas veces me he equivocado y he asumido las consecuencias de mis actos. Quiero decirte, Señor, que me siento mal, de que a veces hago cosas que no tienen nada que ver con el amor que siento por ti. Trato mal a los que me aman o simplemente no respeto su libertad. Quiero, en este momento, Señor, pedirte perdón e implorarte misericordia, porque sé que en muchas situaciones me estoy comportando como alguien intolerante, impaciente. No hago lo que debería cuando tengo que hacerlo. Por eso, agacho mi cabeza y te suplico que me perdones. Cuida mi sueño y permíteme levantarme mañana con todas las fuerzas necesarias para seguir creciendo. Amén. No olvides compartir este video y regalarnos un like. Suscríbete y activa la campanita para que te avise cada vez que subamos una oración. Te recomendamos seguirle metando tu espíritu con estas oraciones.